Caminando por la vida En un parque de ilusión Entendiendo que no hay rima Que me dé la solución Como un baño de armonía Coloreaste mi versión Ser de guerra, ciencia y tierra Fuimos arte, vocación Tendré que transformar Lo que siento una vez más Tendré que lanzarlo al viento Tendré que transformar Lo que siento una vez más Tendré que lanzarlo al viento Luna llena de enero Dame tu mano al despertar Sigue el camino del guerrero Te dejo una ofrenda Haceme un lugar Haceme un lugar Que todo me sirve Que nada se pierde Que todo comienza Después de un final Se abren las puertas Y voy convenciendo Las nuevas rutas Comienzan a andar Todo me sirve Nada lo pierdo Todo comienza Después de un final Se abren las puertas Me voy convenciendo Y las nuevas rutas Y las nuevas rutas Comienzan a andar Comienzan a andar Luna llena de enero Dame tu mano al despertar Sigue el camino del guerrero Te dejo una ofrenda Haceme un lugar Haceme un lugar